Estos dispositivos de poda mecánica es un prototipo que realizamos en la estación experimental para iniciar los ensayos desde hace tres años de poda mecánica y formar muro frutal para evaluar el sistema en sí de conducción. Es una cortadora de corte alternativo, una especie de lama, similar a la que se usa en cosechadoras de grano fino y también en alfalfa. Solamente que se usa verticalmente para podar árboles con brotes herbáceos. Hay resultados parciales que nos indican que puede ser viable, donde hay una disminución del rendimiento, no es importante, pero sí vemos que hay una homogeneización de tamaños, de calibre de fruto, que se traslada a una mejor liquidación de fruta en el empaque. Hay una reducción de costo en el productor, más que nada hay una facilidad de manejo en las tareas culturales, tanto de raleo como cosecha, y al transformar en una espaldera, digamos, plana, más angosta, hay una mejor disposición de la fruta, una mejor nutrición del fruto, donde disminuye el asoleado de la fruta, por ende la calidad.